No, 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 todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perdida en tu amor Te pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no amo explicarlo menos Está simplemente así lo sentí Mayota, ecstasy and motion Oh 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 oh, that's Mayota Mayota, keep me on, motion Oh oh oh, that's Mayota Qu'hieres, qu'hieres, po' de bébé Tu m'appelles Jordi et qu'hieres, qu'est-ce que tu t'es Qu'hieres, 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 qu'hieres Tú puedes ir, tú puedes ir, tú puedes ir cansado Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Me lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amó de verdad Fue una aventura, juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Creyendo que me quieres No queriéndote creer Son pa' verdad Lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos metimos Y de lo más nadie se salva ¿Por qué engañarnos así? Como briga hasta que me quiera Sabes que por ti me muero Oye yo me, es probable Te escuché conmigo y es probable No seré muy perdida Yo soy el culpable De tu madre a mí yo te hable Lo que es que te puedo dar una relación estable Y por qué comiéndome un cable Como si fuera vulnerable Lo nuestro es inevitable Las ganas de comer no son paisables Intocables Estar contigo es algo saludable Yo te quiero Yo te quiero Tú me quieres Tú sé por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Tú me quieres Tú sé por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo soy el culpable Yo soy el culpable Che, 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 che Si tengo tu culpable Lo que es que me quema Baila morena Me ve morena Será tus ojos O tu cara Que a mí me llegan Baila morena Me ve morena Ya me encanta Te será Tu ritmo Te pela Por ti se pelea Toda la noche Te será Tu cuerpo Te será Tu piel Canela Si ellos supieran Que a mí me modelas Desde que llegaste a mí Mi vida no es igual Desde que llegaste a mí Mi vida no es igual Ay amor Dame amor Donde vayas Ay amor Dame amor Todo se me acaba Mírame, mírame Ojos tuos Mátame Que quiero sentirte Ya llegó tu danza Me siento tan solo Quiero devorarse La noche Toda 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 la noche Pongo los puntos Claros Tu maliante De estudio No me es más caro Fue a lo real Que tus ojos Le has juntado A un soldado Con honores Callejero Y bravo Yangri Si es de escuela Te tengo vela Y cien son En mi periñón Delgado Yo te la cuento Que te vas y te jalo Este gato Es travieso Y malo Somebody Yari Nueve, mami Acálamo en la De tu sugar daddy Yenki Por ley Mami, no hay day Cama de rosas Para la candy De rey El mejor Libra por libra Ya pasé las siete cifras Pero de la envidia Quien me vibra Tu aceptas de la India Pues traigo un tsunami Y de buena vibra Que la magia en tu mirada Yo la puedo ver Quien es El que te pone a vibrar Quien es El que te pone a pensar Quien es Al que tu quieres pensar Quien es One and only Man, ya tuve Todo terminado La estupide Tendrá relación Ya te olvidé No me llames No No se acurre Desde no, tenlo ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de ladies Que me dicen baby Móntame en el belé ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre Yo te apunté que Nunca olvidarás mi nombre Con Calmona Con Pozona Y voy adorando Toda la gata Que yo veo sola Me voy de party Llego a mi casa Más cualquier hora Dime tu vida Que yo la mía No la cambio por la hoy ¿Quién es El que te pone a vibrar ¿Quién es El que te pone a pensar ¿Quién es Al que tu quieres besar ¿Quién es Ay nuestro amor se acabó Por ti busca otro hombre Por lo que te vuelva loca Loca, loca Vete Ay nuestro amor se acabó Por ti busca otro hombre Por lo que te vuelva loca Loca, loca, loca Vete Tú me dejaste caer Ella me lleva Llama de poca mujer Ella me lleva Tú me dejaste caer Ella me lleva Llama de poca mujer Ella me lleva Uuuuuh ¡Uuuh! Bebe ella me levantó Ey, ey Bebe ella me levantó Ey, ey Llora, nena Lloran, lloran Mi tema Como son las cosas Llora, nena Llora, lloran ¡Ey! Dime tu quien se vive ahora Llora, nena Llora, lloran Llora Llan Las que juegan Se quedan solas Llora, nena Llora Llora En el ainsi Te quise maquiar el mismo cielo Te quise maquiar la estrella Lo nuestro la echaste por suelo Por el piso ma Me levanto la mano de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Ya me toca la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Ya me toca la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Tú me dejaste tirado con un perro muerto Pero ella me levantó Yo te lloro, lloro Te pago, ahora vacilo yo Por tu jefe, necesitas de una buena jefa Oíste Goodbye 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 Goodbye